María Chela María Chela Las chicas que van a México Llegan y en el agua tabla Vienen todas pintaditas Y a mí los bricos les conocen Vienen todas pintaditas Y a mí los bricos les conocen Yo creo que es puro cuento Borrachera no se les quita Yo creo que es puro cuento Borrachera no se les quita María Chela se puede bañar En la mañana de un arroyito María Chela se puede bañar En la mañana de un arroyito Yo deprisa la seguí Porque quería platicar con ella Yo deprisa la seguí Porque quería platicar con ella Cuando me acerqué a su lado Vi que era una ancianita Cuando me acerqué a su lado Vi que era una ancianita Las chicas que van a México Llegan y en el agua tabla Las chicas que van a México Llegan y en el agua tabla Vienen todas pintaditas Y a mí los bricos les conocen Vienen todas pintaditas Y a mí los bricos les conocen Yo creo que es puro cuento Borrachera no se les quita Yo creo que es puro cuento Borrachera no se les quita Y a por Monterrey Y a por los primos, seferinas Saludos, sefe, ánimo Gente de Potejamelo Cuando se pregó algo Y a para George Hernández ¡Válimo! 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 ¡Jujuta! ¡Válimos Valle Verde! Valle Verde, Orchilón Largo, saludos Todos diciendo ¡Ea, ea! ¡Cómo se menea! ¡Ea, ea! ¡Cómo se menea! ¡Oy, mamá! ¡Oy, las dos! Y esto es ¡Seña de la Estrasa! ¡Y como siempre entre a mis y caballeros El ritmo que nos caracteriza Producciones A, gre, m ¡A, met, g, m! ¡Oy, los mas! Amigos de Petlaca, saludos Allá para la agrupación, Visión Salvaje, saludos Allá para mi carnal, Poli Ánimo, carnetito Y como novela, sabroso, el tremendísimo Silviano ¡Eso me gusta! Saluden para Erika Lozano Para Discos Mikey Saludos en esta noche Grabando en vivo el volumen 5 de producciones A-G-M Y los aplausos, los aplausos ¡Qué bárbaro raza! ¡Ya se cansaron!